El Ayuntamiento de Elegido en Almería ha ordenado la demolición de 120 infraviviendas ubicadas en el paraje Chozas de Redondo y el correspondiente desalojo de las casi 300 personas inmigrantes que allí viven, entre ellas menores, sin que tengan derecho al realojo ya que no se aprecia que concurran los supuestos previstos en la ley. La ejecución del desalojo y derribo para el que da a los afectados un plazo de 72 horas se aprobó por unanimidad en junta de gobierno el 26 de septiembre tras rechazar las alegaciones que presentaron los moradores de las chabolas contra un procedimiento que se inició hace tres meses. Ante el acuerdo de la fundación en favor del migrante CEPAIN estudia presentar un recurso contra este por vía contencioso administrativa en representación de las familias y personas afectadas por el desalojo.